¿Qué es la patología de la mama? Exclusivamente en lo que es qué hay que hacer o qué tenemos que hacer dentro de nuestros posibles conocimientos actuales para tratar de evitar la enfermedad. Porque, claro, como veremos, desde que el señor Richard Nixon en el año 1971 decidió hacer la lucha contra el cáncer y la gran apuesta de su administración, íbamos, decían él, íbamos en aquel momento a eliminar el cáncer. Y convocó a instituciones, grupos políticos, convocó financieros, empezó a entrar muchísimo dinero en la investigación para el cáncer. Este modelo que nos ha llevado hasta aquí ha sido también criticado por parte de algunos grandes epidemiólogos e investigadores, no he traído aquí sus publicaciones, años después, indicando que todo ese esfuerzo que se ha realizado, que sin duda ha obtenido resultados, ¿no?, pero que la relación coste-beneficio hubiera podido ser distinta, también es cierto que es una ucronía, ¿no?, cuando alguien piensa, siempre plantea esto, ¿no?, si se hubiera dedicado tanto esfuerzo o parecido en el capítulo de la prevención. En realidad, el mejor tratamiento contra el cáncer es evitarlo, prevenirlo, no tenerlo. En eso creo que todo el mundo está de acuerdo, pero también es verdad que hay que preguntarse, por parte de nuestros políticos en políticas públicas y por parte de la estructura médica, ¿cuántos de nosotros nos dedicamos exclusivamente a la prevención?, ¿cuánto dinero se gasta en políticas públicas de prevención y de promoción de la salud?, que no es necesariamente de realizar mamografías a toda aquella que se mueva, ya lo veremos, no es esa solo, hay eso y otras cosas, ¿no?, y eso últimamente he criticado también, después de unos años de experiencia, y ¿cuántos oncólogos en realidad se dedican básicamente a la prevención? Escasos, ¿no?, para los médicos dedicarnos a la prevención, y yo me acuerdo cuando era un estudiante de medicina, no era un tema apasionante, de hecho, algunos de nuestros compañeros que decían que se iban a hacer preventivistas, eran vistos como, ¡qué raros son!, ¿no?, porque lo bonito, lo apasionante, lo que molaba, ¿no?, era otras cosas, ¿no?, el estilo Dr. Gannon, ¿no?, u otros modelos de doctor según las películas de cada década, no sé si me explico, Dr. House, por ejemplo, en la última época, ¿no?, aunque ahora los doctores han cambiado, antes eran guapetones y estupendos, y ahora resulta que tienen mala leche y, ¿no?, algo va cambiando, ¿no?, en este tema. Bien, vamos a delimitar en ese aspecto. Después no quiero, no quiero tampoco abrumarles, porque es imposible, me gustaría que sacaran varios flashes de aquí y alguna información. Antes de nada, quiero comentar qué es medicina integrativa, siempre lo hago, es mi obligación desde hace casi 13 o 14 años. Miren, el modelo de medicina integrativa no es medicina alternativa, no tiene nada que ver, la medicina integrativa es un modelo nuevo desde la medicina que trata de enfrentarse a cómo están cambiando las cosas, a las enfermedades crónicas y a que el paciente no solamente le mediquemos, no solamente nos dediquemos a darle medicamentos, que le veamos de una manera global y que hagamos que él además participe, esto va a ser muy importante, no es el paciente pasivo, que se sienta, que le damos una receta, que no se le explica nada, que lo mejor es que no sepa nada, ¿no?, y no pregunto porque no tengo tiempo. Entonces, este modelo, que como bien todos sabemos, cada vez va acelerado, en un proceso que tiene que ver con connotaciones económicas, políticas y de organización, es un modelo que ha dado mucho bien el sistema nacional de salud en toda Europa, después de que la Segunda Guerra Mundial, pues los socialdemócratas y los demócratas cristianos dijeron, no nos ponemos de acuerdo o la tercera ya es la última, ¿no? y dijeron, pues por lo menos vamos a crear sistemas nacionales de salud en donde la gente tenga acceso a lo mínimo y una escuela, ¿no?, en donde la gente vaya a la escuela, ¿no?, y por lo menos. Entonces, eso fue el llamado estado de bienestar, pero este estado empieza a tener ahora mismo problemas. Y esta es la respuesta que da la medicina desde un modelo político, ¿no?, que es un modelo de elaboración, pues cómo el profesional tiene que cambiar, el paciente cómo tiene que cambiar y participar y cómo es la combinación entre los dos brazos. Desde luego, la medicina es solamente una, la buena, y ya está. Y el que esté más interesado en esto, pues puede ver muchas cosas en nuestra página web, porque nos dedicamos a ello. Claro, ese era el esquema que Job Dobos, en un congreso de medicina integrativa, planteó, por eso he puesto la referencia, no es mío. Este sí que es nuestro, ¿no?, en el sentido de que este modelo lleva a ver al paciente en su globalidad. Hasta ahora, ¿qué hace la medicina? Esto, lo último, ¿no?, nos interesa lo orgánico, cómo se encuentra. Pero todo esto, lo demás, ¡puf! ¿Quién se mete aquí, no? Entonces, esto es un patatal, un berenjenal, y bueno, y tiene muchas connotaciones, ¿no? Y sin embargo, esta parte, las líneas de fuerza, cada vez estamos más de acuerdo en que los elementos emocionales y sentimentales y lo mental empiezan a tener influencias muy profundas sobre lo corporal. Si no trabajamos esta parte, nos vamos a quedar, como de hecho nos estamos quedando, en no la mitad, en un cuarto. Esto es básicamente. Bueno, ¿y cuál va a ser la responsabilidad del paciente? Nada más y nada menos que todo esto. El paciente, ¿en qué sentido es responsable? No es que sea responsable por su enfermedad, es responsable de su vida. Y por lo tanto, él tiene que tomar decisiones. Ya los médicos no tomamos las decisiones. No decimos, lo que usted quiera, doctor. No, lo que usted diga, doctor. No, no, esto vamos a hablarlo porque ya empezamos a tener muchos matices. Es su vida, es su vida. Y además usted tiene que hacer lo posible por también sanarse. No, no, como alguna vez me ha ocurrido que venían a hacer un programa de antienvejecimiento y fumaban 50 cigarrillos. Fuera a fumar, no, no, yo sigo fumando, pero usted me hace un programa de antienvejecimiento. No es así, no es así, ¿eh? Sabe, no es así. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, y aquí está la mama, porque a esto hemos venido. Este maravilloso órgano, ¿verdad? Maravilloso desde el punto de vista de que es el que nos da la primera nutrición. Imaginemos lo que significa en un bebé encontrarse con una esfera ahí delante, con un pitorro, ¿no? Y que aquello le nutre, ¿no? La relación que uno tiene. No hay nada más que ver la literatura, la connotación que tiene de lo femenino, el poder. Incluso fíjense que últimamente este órgano se ha convertido en un elemento político, ¿no? Con las famosas señoras que reclaman políticamente delante de determinada gente con la foto. Es curioso, ¿no? Y enseguida, ¿qué hacen? Las tapan, ¿no? Lo primero que le hacen, las tapan. Es curioso como este órgano todavía representa algo más que un órgano fisiológico. Es algo más. Curioso, ¿no? Desde el punto de vista, imagínense, de artístico. Bueno, pues este órgano, este órgano tiene una ventaja y es que está todo fuera. Y la ventaja que tiene, que está proyectado fuera del cuerpo es que nos permite acceder a él con estudios. Estudios muy cercanos. Porque si estuviera dentro de nuestro cuerpo, del cuerpo en este caso de la mujer, tendríamos más dificultades, ¿no? ¿Y qué estructura tiene? Fíjense, esto es, imagínense una margarita. Si se imaginan ustedes una margarita con una parte amarilla, que es el pezón. Y de ese pezón salen, imagínense, varios pétalos, ¿verdad? Estos pétalos. Y estos pétalos, que son de 15 a 20, más o menos, tienen todos ellos un ducto, una raícita. Imagínense la raícita, esta raícita del ducto, ¿no? Y entonces ese ducto, ese ducto es el que va a permitir la comunicación cuando la señora queda embarazada y empieza a dar de mamar, el desarrollo de la glándula. Porque si no hay esta fase, no hay glándula. Las señoras en estado sin lactar son personas que tienen un ducto y tejido conjuntivo a su alrededor. No hay glándula. El ducto permanece. Y el ducto es la parte esencial, lo vamos a ver. Porque ahí es donde surgen los tumores. Carcinoma ductal de mama, se dice en los informes. No de la glándula, ductal de mama. Veremos qué pasa, veremos qué pasa ahí. Imagínense un racimo de uvas. Ese es el momento en el que se da de lactar. Y ahora quiten todas las uvas y se quedan con la estructura de, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora. El racimo, ¿no? Pues ese racimo en el espacio 15 o 20 distribuidos de una manera circular. ¿Cómo está aquí? Los racimos que están situados en los cuadrantes superiores externos son más largos y permanecen durante más tiempo. Porque claro, este órgano evoluciona enormemente a lo largo de la vida de la mujer. No es lo mismo la mama de una niña. No es lo mismo la mama cuando llega la menarquia. No es lo mismo la mama cuando la mujer es una mujer adulta con reglas, cuando esta mujer queda embarazada, cuando esta mujer empieza a dar de lactar. Y no es lo mismo cuando es una mama senil. Involuciona después de la menopausia. Cambia completamente. Sigue siendo su mama. Pero ha cambiado según el momento histórico. Bien, veamos esta estructura. La vamos a mantener, ¿no? Y su anatomía. Está rodeado de tejido graso y por detrás tiene al músculo pectoral. Y todo esto que hemos hablado, está aquí la caja torácica, está aquí la piel, está aquí el pezón. Aquí es una señora, ya lo saben ustedes, que está lactando, porque si no, aquí lo han dibujado para que nos lo enseñemos. Pero esto en condiciones normales no existe. Existe esto, los ductos, que se pueden ver aquí. Miren un corte, como si hubiéramos hecho un corte longitudinal. Vemos este conducto y vemos aquí este epitelio. Y al lado, tejido conjuntivo, hay mamas que son tan densas que los médicos le han puesto una clasificación. V-RATS, ¿no? Y entonces dicen, ¡oh, V-RATS 4! Y se ponen muy enfermos. ¿Por qué? Porque la mamografía es opaca y prácticamente te abre ahí, ¿no? Es eso. Porque son mamas con mucho tejido fibroso. Hay mamas, en cambio, que tienen más tejido adiposo. Es una combinación. Pero fíjense en esta parte, porque este entiendo que me explico, ¿verdad? Cuando digo que hacemos un corte longitudinal y vemos este conducto, que es por donde, teóricamente, por aquí iría la leche, una vez que el niño succiona, ¿no? Y entonces se produce en la succión un trabajo, que no podemos explicar aquí, y entonces por aquí accede, hasta la salida del pezón. Fíjense en este epitelio. Ese epitelio es muy importante, porque este es un epitelio que está constantemente en tensión. En tensión no significa malo. Significa que es influido hormonalmente. En cada ciclo menstrual, en cada momento que tiene, lo vamos a ver. Y que aquí hay receptores de estrógenos, de progesterona y de otras muchas cosas. Y ese epitelio se modifica, va cambiando. Tiene un reciclaje muy rápido. Es un área, como en muchos sitios, en muchas otras áreas de nuestro cuerpo, de cambio constante. Bueno, vamos a seguir. Más epitelio ductal. Es que es importante entender el qué. Aquí es un estudio histológico, en donde ven este epitelio, mirenle qué bonito, con hematoxilina eosina. Una maravilla. La parte interior, esto que hemos visto aquí, este. Y entonces resulta que si hacemos este símil, miren este de aquí, lo llevamos aquí, ¿no? Y entonces vemos un ducto normal con sus células, aquí que las rodean, ¿verdad? Y su luz. Y resulta que un día este epitelio, por distintas cosas que vamos a ver, empieza a crecer sin tener tanto control. Empieza en una parte a crecer, a crecer, a crecer y crece tanto que se va, que rompe. Bien, ya ha roto, ya ha salido de ese espacio intraductal. Hasta aquí se considera que es posible, porque se sabe, que esto eche marcha atrás. Es posible. Porque es un conjunto, en realidad, como veremos, la célula tumoral no se produce, hoy estoy bien y mañana tengo la célula tumoral. Esto no es así. Nuestro organismo está muy bien diseñado. Es muy listo, son muchos años de evolución. Einstein decía que Dios no juega a los dados para decir que lo difícil que es todo, ¿no? No es así. ¿Qué ocurre? ¿Por qué se llega a tener una célula cancerígena? Se llega a tener una célula cancerígena, pues porque hay diferentes noxas, es decir, lesiones, a veces sobre una predisposición genética o no, como luego veremos, en donde se van produciendo estas transformaciones, que no son otra cosa que adaptaciones. De la misma manera que si ustedes se ponen un zapato que les roza, ¿verdad? Le va a salir una ampolla y entonces, claro, toma una buena decisión. Este zapato me lo quito, ¿no? Y me curo la ampolla. Pero si ustedes siguen con el zapato y rozadura, tras esa rozadura, vendrá luego una úlcera, de la úlcera aparecerá otras cosas y un día, quién sabe lo que pueda parecer el pie, un día se me cae, ¿no? Exagero. Para que todos nos entendamos. Pero esto es lo que ocurre. Y aquí hay un mensaje ya didáctico muy bueno. Tenemos capacidad de torcer las cosas. Es decir, que vivimos en un grado de incertidumbre, ¿no? Decía hace poco una eminente persona que ha fallecido, Ponset, en una conferencia que daba en la universidad, una anécdota, ¿no? Decía que un día le presentaron a un señor que le dijeron que era muy rico, que se había hecho rico con la chatarra y que era muy famoso. Dice, yo no le conocía. Dice, pero... y me dio su tarjeta, ¿no? El señor... yo vi que la tarjeta del señor debajo de su nombre ponía dueño, ¿no? Y él se decía, preguntaba, ¿dueño de qué? Es curioso que alguien diga que es dueño de algo, ¿no? Porque si algo es de verdad en nuestra vida es que no somos dueños de casi nada. O sea, la incertidumbre es una de las cualidades del ser humano y es una de las cosas que más nos crean problemas, si se dan cuenta. Nos gustaría tenerlo controlado todo y no tenemos controlado casi nada. Pero algo sí podemos tener, porque el conocimiento y la ciencia nos ayuda. Por eso nos ponemos cinturones de seguridad. Sigamos. Fíjense que cuando en una mamografía, que es considerado el elemento de prevención y que se ha hecho una política europea, europea, pero fuerte, de tal manera que la SEGO, la Sociedad Española de Ginecología, llegaba a recomendar en la vida de una mujer que ésta tendría que llegar a realizarse cerca de 40-45 mamografías en su vida. En su vida entera, ¿no? Si esta mujer empezaba a hacerse mamografías como se proponía hace años a una edad y seguía hasta los 80-85. Y alguna vez te lo tenía que repetir, porque salía mal. De media 40-45, ¿no? Impresionante. Desde el punto de vista de lo que significaba. Esto es lo que se ve. Es decir, la famosa microcalcificación. Esto. Eso es esto. No esto. No sé si me explico. Cuando rompe, como hemos visto atrás, cuando ya ha roto, es cuando se producen las microcalcificaciones. Porque la microcalcificación, como en una próstata, que el otro día veíamos, ¿verdad?, aparece como consecuencia de un proceso inflamatorio. Y ese proceso inflamatorio el organismo es tan listo que cuando llega un momento en que ya no puede controlarlo, dice, pues por lo menos depósito calcio para ver si esto lo paro, ¿no? Es así. Pues aquí ocurre igual. Por lo tanto, el famoso diagnóstico precoz de cáncer de mama con mamografías, ya de aquí salimos y entendemos que no es tan precoz. Porque lo lógico es que fuera aquí, ¿no? Aquí sí que es precoz, ¿verdad? Aquí sí que es precoz. Pero aquí ya no es precoz. ¿Me explico? Bien. Entonces, no vamos a hablar de aquí porque estos son marcadores, esto no interesa. Vamos a hablar en esta sesión de prevención y a lo mejor hacemos, si me animo y ustedes tienen paciencia conmigo, ¿no? Para no metida en tomates, pues haremos otra sobre enfoques de tratamiento. Pero solamente vamos a hablar de la prevención hoy. Bien, este es un artículo, a los médicos nos gusta publicar porque, claro, nosotros decimos que somos científicos y tenemos que publicar, ¿no? Y entonces, este es un artículo ya del 95 sobre no tener la necesidad de una perspectiva en políticas públicas de salud respecto a los screenings de mamografías. Es decir, venga mamografías a todo el mundo. Bueno, a todo el mundo no. No, también los hombres tenemos cáncer de mama, por cierto, ¿eh? Y está aumentando. Y se diagnostica más tarde. Porque, claro, nosotros, si hacemos así, tenemos una masa, diremos, era un hipoma. ¿Vala? ¿No? Es que esto es así, ¿verdad? Entonces, ya decían como que había aquí una crítica sobre a quién se tendría que realmente sugerir hacer mamografías. Porque el beneficio obtenido de hacer una política de mamografía a toda la mujer a partir de 40 años es, el beneficio es marginal. Y el daño causado considerable, costos incurridos enormes, ¿no? Porque, claro, se pueden destinar a otras cosas. ¿En qué sentido? En que había muchos casos de detección de falsos positivos. En medicina siempre tenemos un miedo horrible, que es al falso negativo. ¿No? Que le decimos a alguien, no tiene usted nada, márchese. Y lo tiene. Eso nos pone de los nervios, porque es lógico. Es mejor, digamos, si lo tiene, vamos a pinchársela. Vamos a hacerle una punción, ¿no? Que es la siguiente paso. Y entonces lo obtenemos y decimos, ah, no, no tiene nada. ¡Oh! Qué buenos somos todos. ¿Verdad? Qué bien, nos hemos quedado. Tranquilos todos. Entendible, ¿no? Entendible porque a veces se aprieta tanto por una seguridad de todos. Y cuando digo de todos, digo de todos. No solamente de los pacientes. Bien. Claro, esta es una glándula tan maravillosa, que está muy bien irrigada, que tiene distintas líneas de drenaje de tejido linfático. Y habrán escuchado ustedes el famoso ganglio centinela, ¿no? Pues mírenle, aquí tienen el ganglio centinela. Claro, este ganglio centinela es el primero que si aquí hay una lesión y ha roto, y ha roto, el siguiente paso es voy hacia el ganglio centinela. Esto es lo que la gente siempre dice, el ganglio centinela era negativo. Y si los cirujanos entran aquí, ellos sacan el ganglio centinela y hacen una toalé, que es una bonita manera francesa de decir, me lo llevo todo de aquí, ¿no? Los ganglios, y veo, veo, el anatomopatólogo me dice cuántos están o no afectados, porque de ahí va a derivar un estadiaje. Y a partir de ahí ya es otro mundo que ya hablaremos. Hay todas unas líneas de axilares, no de drenaje. Bien, fíjense, estos dos señores en el año, en 1999, estaban los dos en un congreso en Hawái. Eran investigadores en oncología. Los dos no se conocen, no se conocen, ¿eh? Ellos. Uno está en un sitio de Estados Unidos y el otro en el otro. Pero coinciden en el congreso y deciden hacer una excursión juntos. Es que se le cuente esta historia para que vea cómo las circunstancias de la vida a veces nos llevan a cosas peculiares, ¿no? Todo el mundo me dice, lo que te ocurre no es, siempre está por algo. Yo como en esas cosas no creo, pero bueno, parece ser que puede ser. Entonces, estos dos señores se van juntos a una excursión. Esta historia no te la sabéis. Se van juntos a una excursión a un cráter de Hawái. Y en el camino les da tiempo a hablar. ¿Y qué van a hablar dos investigadores de oncología? Pues de lo suyo. Joder, qué mal están las cosas. No avanzamos nada. Conocemos muy poco. Esto es una mierda. No sé, cada uno lo suyo, ¿no? Y ellos deciden, oye, pero resulta que todos los tumores parece ser que tienen cosas comunes, ¿no? Vamos a revisar, nos vamos a poner a trabajar y revisar a ver qué características comunes tienen todos los tumores. Y entonces lanzan un artículo clave en la historia de la oncología que es este, los Hallmarks. Dos artículos después. Después vendrá, años después, un segundo, en el 2011, el llamado The Next Generation. Estas son las características de las células tumorales. La célula tumoral, si lo ven bien, yo digo que es una auténtica perfección. Solamente le falta una cosa. Y algunos de los que aquí estaban me han oído hablarla. Que es que tuviera la capacidad de transmisibilidad. Si tiene la capacidad de transmisibilidad con todo esto, apaga y vámonos. Fíjense. De pronto estos señores, Weiber y Hanhanhan, deciden qué les pasa a las células tumorales. ¿Por qué son como son y no podemos contra ellas? Porque acaban de escuchar que en ratones los tumores de páncreas los solucionan, ¿no? Pero los tumores en murinos los solucionamos todos. Todos, ¿eh? Ahora, trasládalo al ser humano. No hay tutía. ¿Qué pasa? Evasión de la apoptosis. Es decir, las células son tan listas que cuando se alteran, tienen un mecanismo interno que es de suicidio. ¡Pac! Ellas mismas, ¿no? Cuando se están alterando en el proceso, se dan cuenta y dicen, no voy por buen camino. Eso sería estupendo que lo hiciéramos todos, ¿no? No digo lo de autoeliminarse, claro. Esto es por llevar el camino recto. Y entonces ellas, al verse así, para no estropear, son extremadamente empáticas con sus compañeras. Entonces, para no estropear al resto, se suicidan. Desarrollan un mecanismo que se llama caspasas, una línea bioquímica, y se suicidan. Muchísimas gracias. Apoptosis. Pues estas no se suicidan. Estas dicen que se suicide, ellas no. Hacen metástasis a distancia enseguida. Es decir, otros focos. Desregulan energéticamente. ¿Esto qué significa? Que ya empiezo a consumir dosis masivas de glucosa. Glucosa todo. Dame glucosa. Que la necesito. Porque ya entro en una desregulación metabólica. Mis mitocondrias no es que dejen de funcionar, como en un momento se pensó, porque todavía siguen funcionando. Sino que las mantengo congeladas. Y empiezo a producir una vía metabólica en anaerobiosis. Con la cantidad de ácido láctico que produzco, que lo tengo que echar fuera. Por eso el periambiente del tumor es ácido. Pero dentro no es ácido. Por eso a veces no tiene sentido andar tomándose pomadas alcalinas. Pero ¿para qué se toman pomadas alcalinas? Si ella lo bota todo. Les encanta la inflamación. Donde hay inflamación es lo suyo. De hecho, en realidad podríamos llegar a decir que el cáncer es un proceso inflamatorio. Ya cuando llega al final. ¿Han visto todas esas fases? ¿No? Antes. Todo eso es inflamación. ¿Presentan inestabilidad genómica y mutacional? ¿Eso qué significa? Significa que tú dame lo que quieras. Que yo ya generaré mis vías alternativas. Ah, hemos descubierto que tienes un receptor y te vamos a dar un fármaco contra ese receptor. Venga, ta, 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 ta. Al principio va bien. Y de pronto ya no va bien. ¿No? ¿Por qué? Porque ha mutado. Se ha dado cuenta la célula y de pronto hace una combinación. Saca otra vía bioquímica. Parece que pensara, ¿no? Parece. Y además tiene capacidad para producir nuevos vasos sanguíneos. ¿Necesito energía? ¿Qué hace? ¿No? Venga, dame vasos sanguíneos, genero nuevos vasos, angiogénesis, abastecimiento, chupo, ¿no? De todo ello. No tengo control en mi crecimiento. Empujo a quien se ponga a mi lado. Y además tengo una capacidad de replicarme ilimitada. De hecho hay tejidos en los laboratorios de células tumorales que se mantienen años. Que han superado a la persona que mataron. Y siguen ahí multiplicándose. Para la medicina sirve para estudio. Bueno, un auténtico, un auténtico campeón, ¿verdad? El proceso tumoral necesita muchos desequilibrios. Lo estamos viendo. Otra cuestión que ustedes tienen que saber. Es posible esto llevarlo hacia atrás, aquí. Pero cuando ya estamos en una célula de este tipo, ya es punto sin retorno. Hasta aquí es posible cambiar. Y podemos cambiar las cosas. A partir de aquí ya es otra cosa. ¿Entendido? Y las preguntas que uno tiene que hacerse, ¿qué factores juegan en la mutación genética? Porque, claro, toda la oncología se ha dedicado a una vía predominante. El cáncer es una mutación genética. Y por ahí ha ido todo. Pero la pregunta es, ¿y por qué muta? ¿Por qué muta genéticamente una célula que es normal? Que es mía, que está haciendo cosas buenas. Y de pronto se desconcierta y ya toma otra ruta. ¿Qué ocurre con el cambio metabólico? ¿Cómo afecta el ambiente celular? Los médicos galenos decían, el cáncer está dentro de la bilis negra. No hay bilis negra, ¿eh? Pero fíjense qué listos eran los tíos, sin resonancias magnéticas, grandes observadores, que colocan el cáncer y la depresión en el mismo lugar. Y hoy sabemos que no es muy bueno tener depresión porque muchas veces, después de una gran depresión, puede surgir el cáncer. ¿Por qué? Porque depresión significa deterioro del sistema inmunitario también. Y todo deterioro del sistema inmunitario provoca tensión. Tensión. Luego, luego, si alguno de ustedes está de bajo estado de ánimo, cambie, rápido, alegría de vivir, ¿no? Como decía la canción. Como sea. Y si no, inventénselo. No es muy bueno para su sistema inmunitario. ¿De acuerdo? Bien, sigamos. Datos. Los datos son tremendos. Estos son los datos de la ASEOM 2019, Sociedad Española de Oncología América. Último informe. Lo siento, ¿eh? Vamos a ver. Fallecidos por cáncer en España el año pasado. 112.939 personas. Todos ellos, todos, recibieron quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia. Todo. El 53% global que tiene cáncer, global, ¿eh? Fallece. Hay tumores en los que hemos avanzado tantos que no. Por ejemplo, en el cáncer de mamá, por ese esfuerzo del llamado diagnóstico precoz. Y por los tratamientos que algunos han logrado gran efectividad. El linfómano Hodkin, un seminoma, habrán escuchado que algunos aldetas de pronto tienen un tumor del testículo, incluso con metástasis en el pulmón, y sobreviven. Hay otros muchos que no sabemos nada, no podemos hacer con ellos casi nada. De estos, murieron de cáncer de mamá en España, seis mil, casi seis mil quinientas mujeres. Sabemos que uno de cada dos varones y uno de cada tres mujeres van a padecer cáncer, o lo padecerán. Sabemos también que el número de casos nuevos, en el 2017, nuevos, ¿eh? Se van sumando a los que ya tienen, fueron de 228.482. Si algo hacen bien los de la SEOM es que cuentan. Hacen bien otras cosas, por supuesto. Pero contar cuentan muy bien. Pero en el 2035, las previsiones se piensan que serán 315.400. Van en aumento, ¿eh? La progresión. O una pregunta que hay que hacer es, ¿por qué esto sigue creciendo? ¿Por qué sigue creciendo? Y la otra pregunta es, ¿por qué cada vez son más jóvenes? No es el cáncer una cosa genética. Y además está vinculada, dicen, claro, es el envejecimiento. Oiga, sí, el envejecimiento. Pero es que, en cáncer de mama, los mexicanos están diciendo, tenemos cada vez mujeres más jóvenes con cáncer de mama. Nosotros no hemos tenido nunca esto. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué? 14 millones de nuevos casos en el mundo, estoy hablando de las cifras del año 2012, pero para el 35, 24 millones nuevos. Número de mujeres con cáncer de mama fecha 2018 en España, 130.000. Y el cáncer de mama no es el más importante. Las mujeres saben de qué mueren. No de cáncer de mama, de enfermedades cardiovasculares. Es así. De hecho, como la medicina es machista, si una mujer llega a urgencias, ¿verdad, doctora, amenaza usted que ha estado tanto tiempo en urgencias? Usted no, porque es mujer. Entonces, y llega con un dolor precordial, le dicen, espera un momento ahí, ¿no? Si es un varón de 60 años que llega con un dolor precordial, entra directo porque tiene un infarto o un problema cardiovascular. Las cosas también están cambiando en esto. La primera causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares. No lo olvidemos, en las mujeres. Sigamos. Fíjense otros cánceres femeninos. Está todo vinculado al tema de las hormonas. Útero, el tercero, ovario, el cuarto. Ya se imaginan cuál es el segundo y ganando puestos, ¿no? Este, que es el... Pero saben por qué es, ¿no? El pulmón. Sí, el pulmón. Es de, básicamente por el tabaquismo, porque es verdad lo del radón, pero el tabaco cuenta. Por cierto, cuando hablemos del tabaco, verán que las cifras de consumo de tabaco han vuelto a las mismas que en la época prelegislación. ¿Se acuerdan cuando dijeron no se va a poder fumar en los restaurantes? No, en los líos que había. Fíjense la cantidad de mujeres que van andando por la calle fumando. Yo me fijo. ¿Pero qué hacen estas fumando? ¿Quién les engaña? Bueno, más datos. Hay muchos datos, ¿no? Hay muchos datos. Pero aquí hay otras cosas que habría que empezar a estudiar, ¿no? El medioambiente, cómo están los cosméticos, los tóxicos medioambientales, qué dieta hago, hago todo un conjunto de cosas interesantes. Esta es una diapositiva que es muy interesante. Mire, factores principales de riesgo en España, años perdidos por enfermedad o muerte, prematuras. 2016. No lo digo yo, lo dice este grupo. Y fue publicado en un eminente diario. Tabaquismo, primera causa. Consumo de alcohol y drogas, presión sistólica elevada, hipertensión, índice de masa corporal elevado, ya saben lo que significa, sobrepeso, riesgos relacionados con la dieta. Esto es un cajón desastre, pero se lo pueden imaginar. Glucosa plasmática en ayuno elevada, que tiene que ver con lo anterior y con lo anterior. Y luego fíjense cómo empiezan a aparecer elementos nuevos. La contaminación del aire, riesgos ambientales, todos son modificables. Todos estos son modificables. modificables. No es un rayo de Dios que me manda, toma, un rayo, ¿no? No, no, es que son modificables. Un alto en el camino. Hay gente que incluso en las situaciones más dramáticas hace arte. Y entonces he traído estos trabajos de la bióloga del cáncer junto a un artista. Fíjense qué pintura más bonita. Esta es una célula tumoral, según esta artista, en un club que se llama Order to Chaos, poner orden en el caos. ¿Qué hacer? ¿Qué debemos saber? ¿Cómo podemos actuar? Estas son preguntas interesantes, ¿no? Bien. Primera cuestión. Conocer siempre ayuda. Esto es una cosa que se me ha ocurrido hace un rato. Conocimiento nos hace libres, más libres, ¿no? Yo iba a un colegio de pijos, que según entrabas, el primer día entro, y veo allí un cartel que pone la verdad os hará libres. Me gusta. Era una frase de San Agustín. Luego me di cuenta de que la hipocresía humana está por todos los sitios. Entonces, pero bueno, asumo esto, ¿no? La verdad os hará libres, es verdad, y el conocimiento, más libres, todavía. No actuamos como seres pasivos, lo que nos digan. Tomamos fuentes de información fiables, porque claro, hoy en día es un mercado persa de lo que te cuentan. Te metes en internet, pones una cosa, y allí aparece, ¿no? Lo bueno, lo malo, las opiniones, lo que se me ha ocurrido, el que manipula, todo. Exigimos, como ciudadanos y como consumidores, que tenemos más fuerza como consumidores que como ciudadanos, políticas públicas que fomenten la prevención y la promoción de la salud documentada y participada. y esto lo dice la ley general de sanidad, la primera ley general de sanidad, lo dice, la de Ernest Jouk, no sé, los más mayores se acuerdan, cuando el primer gobierno socialista que sigue vigente, se han hecho muchas cosas, pero esta parte participada, nada, nada de nada, ni de unos, ni de otros, ni de los que se les espera. ¿Qué puedo controlar? ¿Qué no está en mi mano? No caer en la obsesión, esto es muy importante, siempre es un factor muy negativo, y nos ocupamos y no nos preocupamos, nos ocupamos. Esta me ha quedado bien, ¿eh? Es sencillita, como a mí me gusta. Vamos a ver, la mama, y entonces resulta que factores que inciden sobre la mama en negativo, pues nos dicen que evidentemente el envejecimiento provoca una tensión constante sobre los sistemas de adaptación, ¿vale? Pero además sabemos, nos dicen, que hay factores genéticos y hereditarios y antecedentes familiares que están claramente definidos, luego lo veremos. Solamente del 5 al 10% de los casos de cáncer de mama hereditario, solamente, una pequeña proporción, los famosos BRCA1 y 2, ¿se acuerdan a muy conocidas actrices? que de pronto deciden, me quito las mamas, incluso me quito los ovarios, porque tal, y el debate que eso crea, y todo lo adyacente. Creemos muy sutilmente algo de esto. Desde luego, la obesidad y la nutrición proinflamatoria. Claro, lo mal que comemos y generamos una constante tensión inflamatoria. El estrés, como no podía faltar, el cortisol, venga, aquí dando caña, el cortisol, aquí y en el cerebro, el cortisol elevado mata, mata lentamente, como la canción aquella, ¿no? Suavemente me matas con tu canción, decía, ¿no? Con tu canción, me acuerdo, era muy bonita, eso es. Pues el cortisol mata suavemente. Pin, 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 ¿no? Aquí, aquí y no digo dónde más. El sedentarismo, la falta de ejercicio, alteraciones en el sueño. Se han estudiado y lo veremos como mujeres que trabajan en biorritmos alterados, enfermeras, cirujanas, azafatas, obreras, ¿no? Que trabajan en turnos, tienen mayor riesgo de desarrollo de cáncer de mama y luego veremos por qué. Eso está documentado. Por supuesto, el consumo de tabaco, alcohol y otras lindezas, alteraciones hormonales, este es un gran tema, el famoso hiperestrogenismo, que no siempre es endógeno, es decir, no solamente lo produzco yo, sino que me lo están ahora mismo colocando de fuera, no solo a las mujeres, también a nosotros y esa es la razón por la que estamos como estamos, con índices de infertilidad. Si hay un estudio en París muy bonito entre calidad del esperma de los padres que tienen 55 años y de sus hijos de 25, ¿no? Instituto Pasteur. Y los de 25, pobrecitos míos, pero si es que en aquello da pena verlo. Es mejor la de su padre. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué este cambio en una generación o en dos? ¿No? Derivados de los plásticos y otras muchas cosas. Las aromatasas. Esto quizás es la primera vez que han... Sobre esto tendría que dedicar... Deberíamos dedicarle una mañana. No podemos. Las aromatasas son unas enzimas muy malas que consisten en que hacen cambios, ¿no? Aromatizan. Es un tipo de reacción química. Tengo una testosterona y le digo, hala, la voy a transformar en estrona, ¿no? Que es más femenina. Y ahí vamos, ¿no? Reciclando. Venga, estrógenos forever. Y claro, los estrógenos tienen una misión en la vida. Crecer, crecer, crecer. ¿Se acuerdan del epitelio? Aquel. Crece, crece, dicen los estrógenos. Y luego está esto, lo nuevo, lo nuevo, lo que nos hemos empezado a dar cuenta y vamos a ver si lo torcemos. Esto va a ser el futuro y el presente ya. Factores medioambientales, tóxicos y contaminación. ¿Y qué tenemos como elementos protectores? Buscar el equilibrio de la inmunidad, comer adecuadamente con una dieta antiinflamatoria, tener un sistema digestivo que funcione correctamente con un hígado que detoxifique todo lo mejor posible, buscar el apoyo del sistema inmunitario y desde luego hoy en día no queda más remedio que suplementarse. Hay mucha gente que me dice pero esto ¿y por qué me tengo que suplementar? Pues porque las cosas han cambiado. Porque los tomates ya no tienen licopeno, son muy bonitos, no tienen una mota, no huelen a tomate y no saben a tomate y la cantidad de acido licopénico que tiene es cero. Por lo tanto, ustedes elijan. ¿No? Es así. Así es. Sigamos. Herencia. Bueno, como esto no me va a dar mucho tiempo, estos son los famosos genes de mutación. Estos se transmiten padres a hijos, 50%. Cuando resulta que uno tiene esta situación es la familia. Las posibilidades de riesgo incrementan muchísimo. Si hay un riesgo de uno cada ocho mujeres que tengan cáncer en situación normal, cuando tienen BRCA o BRCA2, no, el riesgo sube hasta un 80%. También de otros tumores. Pero bueno, hay un elemento que se llama epigenética. Es decir, incluso con esto es posible hacer cosas distintas, a vaciarme las mamas y ponerme una prótesis. Esto exige consejo genético. Ahora se ha puesto de moda que hay empresas en donde se saltan todo. Uno se toma una muestra, se la manda a una empresa o le sacan sangre y ya te dan ellos el informe. Autónomo, ¿no? Teta-teta. Con lo que eso significa. Y tome usted la decisión. Yo parto de que esto es un error. En esta circunstancia hay que hacer un consejo genético y la familia tiene que tomar decisiones y cada uno la suya según cada persona. Hemos conocido todos familias muy conocidas en donde las mujeres han caído casi todas. ¿Verdad? Todos sabemos de algún nombre ilustre. Tenían esto. Pero ahora mismo hay otros. Están apareciendo otros. Fíjense todos los nuevos que están estudiándose. Esto no para. Impresionante, ¿eh? Todo esto. Antes eran estos pues ahora están estudiándose todos los demás. Así pasa que no hacemos más que estudiar y yo desde luego cada vez soy peor médico porque voy para atrás en vez de ir para adelante. ¿Cuándo plantearse un estudio genético? ¿Qué significa el consejo genético? Estas son las situaciones que se dice en protocolo que debería actuar. ¿No? Y los genes que hay que estudiar son paneles de 17. Cuidado que el BRCA2 también afecta a los varones. Entonces no nos da mucho tiempo para hablar de cada uno de ellos pero ahí están las condiciones que realmente tendríamos que tener para ir a buscar el estudio genético. Les he traído esto que es de una conferencia anterior porque me gusta mucho. Fíjense en la década de los 60 cómo anunciaban el tabaco. Su médico toma Lucky Strike. Hay una muy buena de una enfermera que no he traído que se ve una enfermera con una sonrisa fantástica y dice su enfermera toma mentolados. Es alucinante cómo nos manipulan. Entonces fíjense la cara de satisfacción de este fantástico médico de Oklahoma. More doctors smoke camels. Más que otros cigarrillos. Es decir fume camels. Camels se acuerdan lo que eran. Aquel tipo que iba de cowboy que era un tipo vaya tipo. ¡Pam! ¿Se acuerdan? La relación cáncer-tabaco es una evidencia ya absoluta. No les voy a contar la historia de cómo la industria tabaquera actuó de una manera súper agresiva para controlar esto. Pero fíjense que siguen ganando. Vuelven otra vez. El tabaquismo en mujeres y cáncer de mamá. Estudio del año 2013 en el boletín del Instituto Nacional del Cáncer. Aquí está. Tabaquismo activo y riesgo de cáncer de mamá. Datos de cortes. 74.000 mujeres en estudio. Resultado. ¿Está claro? ¿No? Que fumar provoca cáncer y más cáncer de mamá. No tengo más tiempo. Alimentación y nutrición. Este libro es estupendo. Luego les voy a enseñar otros dos libros que les sugiero que se lo compren y se lo lean. El estudio de China. ¿Eh? De Colin Campbell. Colin Campbell dice La leche mata. Caseína hace crecer las células cancerosas en roedores y tumores placa de Petri. Por eso nosotros siempre una de las razones más importantes para prevenir el cáncer de mamá es hacer dietas antiinflamatorias. Nosotros somos antiinflamatorios. Siempre pedimos a la gente que haga dietas antiinflamatorias. Estoy hablando que no hay diagnóstico por supuesto en cuyo caso estaríamos hablando de otros modelos. Estoy hablando qué es lo que deberíamos realmente comer y cómo comer. Hay que aprender a comer en antiinflamatorio y adaptarse. Ya sé ya sé que no puedo vivir sin azúcar. ¿No? Como me dicen es que yo no puedo vivir sin los bollos. Pues si no puedo vivir sin los bollos pues bollos. ¿No? Como en la famosa película una que viví hace poco en donde un supuesto actor que hacía de Sigmund Freud le decía a su paciente doctor es que no tengo vida sexual y entonces ¿qué tiene? Dice son médicos los bollos. ¿Qué hago? Dice deja los bollos. Cada uno ya sabe ¿no? Lo he adaptado. ¿No? Más o menos. ¿Cambios en la dieta? Primera pregunta ¿los médicos sabemos de nutrición? Yo no recibí en la facultad autónoma de Madrid pitipin, pitiplan, putuplan de las mejores que hay en España ni una hora de nutrición en mi vida. Como usted de todo. Total. Si el intestino lo procesa. ¿No? A veces sacamos de un cajón una dieta que alguien ha hecho que no sabemos 1500 calorías y la damos y no hay más. Nosotros en nuestra clínica nuestras dos nutricionistas trabajan a tope. Nuestros pacientes todos todos pasan por un programa A de nutrición. Si no no. No les hacemos nada porque es que es como echarse Chanel 5 y luego no lavarse. No sé si me explico. Esta es la base de todo. Eliminar el consumo de azúcares lácteos y refinados. Incrementar las verduras y frutas ecológicas. Beber agua limpia y filtrada. La caseína hace crecer las células cancerosas. Caseína, ¿eh? Estoy hablando también no de lactosa. Estoy hablando de la proteína de la leche. Bien. Enormes cantidades de tóxicos ambientales incrementan los omega 6 el ácido araquidónico y las hormonas estrogénicas. Más estrógenos. Más madera, ¿no? Como lo de los más madera. ¿Se acuerdan de los hermanos Marx? El calcio y las proteínas están en las verduras. Y en las legumbres. De hecho, casi todas las verduras tienen mucho más calcio biodisponible que la leche. Entiendo que la industria lechera no le guste esto. Y entiendo que la leche ha evitado muchas hambrunas. pero la única leche que a un ser humano le interesa es la de la glándula mamaria de su mamá o la de una señora que a veces se producía en los pueblos, ¿no? Que era la que daba de mamar a tres o cuatro. Eso es. Eso ya tampoco se está haciendo ahora de otra manera. Los bancos de leche. Efectivamente. Pero no es la leche de la vaca. El león cuando es adulto no le chupa las tetas a la cebra. ¿Verdad? Se la come. No, nos reímos. Pero esto nos queda. Al reír no nos queda. Entonces, el consumo de carne roja incrementa el cáncer. Hay que reducirla. Dejar de comer alimentos refinados y el ayuno ayuda. El ayuno ayuda. Ayunos parciales. Ayunen de vez en cuando. Hagan 16 horas. Les presento, les voy a presentar a alguien es que es fantástico. Les voy a presentar a alguien que ha estado seis días sin comer y mírenla qué hermosa y guapa está. La doctora Alejandra Mena se hizo una prueba con nosotros seis días sin comer trabajando. Fuerza de voluntad tiene y mejor en muchas cosas que empezaba a tener. Seis días no le ha pasado nada. Líquidos. Es falso la idea. Claro, venimos de una tradición en donde mi abuela cuando yo me sentaba en la mesa me arrinconaba con los platos. Me hacía así. ¿No lo han visto ustedes que a lo mejor la abuela te dice te acerca así el plato? ¿No? Que no lo quiero. Bien. Esta es otra de las que me gusta. ¿Por qué? Porque fíjense como el intestino lo es todo. El intestino está relacionado también con muchas cosas incluido su mama e incluido esto el hiperestrogenismo. ¿Por qué? Porque hay una fase de reciclaje de las hormonas esteroideas que pasa por el intestino. No nos va a dar mucho tiempo hablar de ello. Lo digo rápidamente. Y entonces ¿qué ocurre? Los ovarios producen hormonas. Tres tipos de hormonas. 17-beta estradiol, estrona y estriol que es el estrógeno más evolucionado a lo largo de la humanidad. El que salió el último. El estriol no se puede convertir en estrona ni en 17-beta. Estrona sí. 17-beta es el venga lo doy todo. El que más fuerte da. 17-beta. ¿Qué hace el hígado? Encuentra los estrógenos y dice estos me los tengo yo que depurar y los depura. Y tiene dos vías para depurarlos. Una muy buena y otra no tan buena. ¿No? Dos OH 16-OH. Bueno, del equilibrio de mi brazo bueno o mi brazo malo va a depender la cantidad de estrógenos en grupo ¿no? que yo tengo y lo que hacen a lo largo del tiempo. Pero resulta que lo elimino por la viabilidad y llega al intestino. Y en el intestino hay unas bacterias porque tienen ustedes de pronto digo la señora en este caso o el señor pero también tienen disbiosis desequilibrio tienen su microbioma alterado lo que antes se llamaba flora que no es flora es fauna ¿no? Entonces es fauna ¿no? Y lo tiene alterado y entonces hay unas bacterias muy malas que tienen unas enzimas que cuando llegan los estrógenos que se van a eliminar dicen ah no, no ¡pac! Le meto un corte en un enlace y lo convierto en 16 el malo ¿eh? Y lo meto otra vez dentro del cuerpo con lo que mi carga hace ¿no? Se desequilibra a la parte de estrógenos inadecuados Luego fíjense cómo comer adecuadamente y tener una microbiota adecuada solamente eso puede permitir el balanceo y resulta que mis miomas se reducen y resulta que mis fibromas y mis quistes del ovario disminuyen y resulta que todo un conjunto de cosas que tenía antes se equilibran solamente con la dieta antiinflamatoria y con un control de mi microbioma No me da tiempo sigo Bueno esto es la detoxificación hepática Sobre detoxificación hepática dimos una vez un curso tremendo ¿verdad? Es que esto son 6 grandes vías de detoxificación bioquímica Allá que te va imagínense un gran edificio en donde evacua todo el mundo ¿no? Tira el del quinto Bueno allá va el inodoro el otro de no sé cuántos y venga a eliminar Si alguna de estas vías está semi-octurada ¿qué pasa? Que cuando el del tercero hace así con el inodoro en vez de salir ¿qué hace? La mierda ¡guau! Para ti Es lo que ocurre y entonces resulta que retiene y es lo que provoca una situación global de inflamación de acidosis del espacio intersticial y eso facilita que los tumores digan me gusta esto este es mi ambiente me transformo Las características de una dieta antiinflamatoria globalmente son estas Yo esto no me da tiempo yo les recomiendo ahí fuera les voy a hacer una cosa no es mi libro no lo he escrito yo lo puedo recomendar este libro que lo ha escrito Elisa Blázquez Blanco que es una de nuestras nutricionistas lo recomiendo a todo el mundo comprenselo y léanselo y luego hemos sacado hace poco en nuestra editorial esto esto es una maravilla la cantidad de información que viene aquí sobre los tóxicos ¿saben que en su casa hay más tóxicos que fuera? su casa no está protegida cuando se lean esto van a empezar a tirar muchas cosas esto no esto es una mierda a ver esto esto que pone esto esto que se lo pongan ellos los que lo hacen es así ¿no? ¿lo haces tú? pues póntelo tú yo me voy a poner otra cosa esto es para el embarazo pero todo lo que pone aquí tiene que ver en protección de glándula mamaria se los recomiendo esto es nuevo esto no es no es lo más importante esto sí que es importante y he puesto 100.000 sustancias hay en Europa autorizadas por Bruselas ¿saben que el mecanismo no es que tienen que probar la inocuidad y producirla sino al revés ¿no? la producen la sacan y luego si pasa algo ya veremos si la retiramos es al revés no quiero asustarles es conocimiento es conocimiento están muy callados y veo algunas caras asustadas metales pesados todo esto va entrando en nuestro cuerpo poco a poco en partes por millón un poquito un poquito un poquito ¿saben lo que pasa? que les gusta la grasa son les gusta la grasa y según entran se quedan con nosotros se afilian a nuestro tejido graso el cerebro es un órgano muy graso la mama es un órgano graso y además muchos de ellos tienen un efecto estrogénico like que significa que hago lo mismo que los estrógenos o venga más estrógenos ¿no? o sea tengo disbiosis en el intestino produzco estrógenos en mi ovario si tengo mucho estrés quizá produzco también cortisol y más tipos de estrógenos en mis cápsulas adrenales y encima me lleno de porquería que me colocan por todos los lados en el tinte del pelo en el cosmético ¿han visto los ganglios linfáticos? un día una semana un año cuatro años a no sé ya saben lo que tienen que hacer ¿no? por lo menos ustedes cambiar las cosas a sus hijos a sus hijas enseñarles no nena esto no no esto no mira te vas a lavar así esto que se lo dé quien lo ha fabricado que se lo dé a sus hijas ¿eh? ellos bueno a veces sitios idílicos como estos debajo se estudia y esto es un estudio que hicieron los asturianos y resulta que tienen arsénico por un tubo esta vaca sí que da buena leche y buena carne con un pasto que debajo tiene arsénico miren miren el mapa de los del arsénico podríamos enseñarle de cualquier metal pesado esto lo hace un fantástico investigador español ¿eh? un tío estupendo que nadie conoce por cierto ¿eh? ¿le miraba a la doctora? López Avente ¿qué listas esta tía? a ver López López Avente López Avente la llevamos conociéndonos desde que teníamos 18 años por eso digo que la gente no se piense otra cosa cuando yo digo listas esta tía entonces López Alejandra López Avente López Avente ¿eh? bien fíjense la distribución de arsénico en nuestro país en los terrenos miren aquí esto es Huelva ¿eh? esto es Huelva lo siento pero no no salieron puse una vez esto en Baleares y me echaron dije no está Baleares y tuve que irme no fueron muy amables y me lo perdonaron ¿el sueño? tampoco sale lo siento por los canarios pero todo mi corazón allí lo tengo me gusta mucho Canarias decía no sé por qué he puesto esto porque es mentira lo he puesto y digo es mentira Eclesiastes dulce es el sueño del trabajador coma mucho coma poco no me lo creo pero al rico no le deja dormir la abundancia tengo mis dudas antes no sé con quién conversaba lo de el anuncio ese de los 15 millones y lo tranquilo que estoy ahora las alteraciones en los biorritmos la cronobiología es una ciencia apasionante dentro de poco nos van a decir cuándo tenemos que tomar un medicamento ¿saben que cuando se da un quimioteraco? a un grupo de ratas imagínense 100 ratas y le damos una sustancia quimioterapia a una hora determinada si se la damos a una hora y la cambiamos ¿cambia la mortalidad? solamente cambiando la hora la aspirina que todo el mundo toma he tenido como antiagregante está publicado en New England Journal of Medicine top ¿no? por la noche se toma no tómeselo a cualquier hora del día no por la noche ¿por qué? porque perturba menos al filtrado glomerular del riñón está publicado llegaremos un día a decirle a cada persona a esta hora tardaremos ¿y qué? ¿qué hace lo del sueño? lo del sueño es este este es el sueño el controlador núcleo supraquiasmático está ahí metido aquí ¿eh? controlándolo todo y resulta que este núcleo supraquiasmático entre otras cosas manda en parte la producción de melatonina la melatonina es una sustancia muy protectora frente a la mama de hecho recomiendo otra recomendación que sacan ustedes a todos mis pacientes cuando le hacen una mamografía que se tomen una dosis pequeña de melatonina entre media hora y una hora antes de que se le hagan la mama porque la melatonina se usa por los ejércitos en dosis altas cuando entran en combate en zonas de radiación los soldados se la toman si hay una zona de radiación protege frente a la radiación entonces si van a hacerse ustedes una mamografía pues se toman ahora antes estaba prohibida ahora se puede vender libremente 1,9 como que la gente no puede coger así la melatonina y hacérsela así es que es que es una cosa ilógica entonces tómense una pequeña dosis 3 miligramos y se hacen la mamografía es que la melatonina fíjense todo lo es un supresor oncológico y hay toda una vía complicada que a ustedes lógicamente no les va a interesar esta es la publicación del estudio de la relación entre el que les explicaba antes del cáncer de mama y el tema de la gente que trabaja por horarios alterados lo que habíamos hablado esto voy a ir muy rápido fíjense lo complicado que es esto esto me gusta mucho porque es muy bioquímico a nosotros a todos nos gusta a los médicos ¿no? a qué te gusta todo la vía fíjense el colesterol el colesterol el colesterol hay que bajarlo tiene usted 200 no más más bajo más bajo más sin bastatina más más sin bastatina más bajo el colesterol pero resulta que el colesterol que el el buen dios lo puso por algo está está fíjense fíjense dónde está el colesterol y resulta que todas las hormonas todas las hormonas o una gran parte de ellas están derivados de este ciclo estupendo aquí con radicales distintos pero se le parecen y aquí hay vías ¿no? bioquímicas que llegan a la producción de estas tres que hemos hablado 17 beta-estradiol estrona y estriol aquí hay una parte común que es esta parte común es esta androstridiona no nos da tiempo a explicar qué papel tiene esto luego hay aquí una hormona fantástica súper protectora pregnenolona en España está prohibida ¿eh? y me dicen que ya tengo que cortar entonces pues que corten y nosotros seguimos ¿no? y fíjense todas las posibilidades que hay las dos vías que le he comentado antes el equilibrio entre estas dos que sus médicos lo deberían saber y ayudarles a ustedes y ustedes ya saben qué hacer comer adecuadamente y determinar y no exponerse a demasiadas sustancias químicas este ratio es muy importante porque si está alto esto fue el estrogénico adecuado pero si está bajo a expensas de este esto supone tacará lo que supone y claro ¿cómo módulo este equilibrio? mire los lignanos de las plantas semillas de lino granos legumbres que sean ecológicas el indoltre el indoltre escarbinol que viene en las crucíferas pero que a veces hay que tomar porque el brócoli hay 80 variedades de brócoli y resulta que ¿saben cuál es la que nos venden más? la variedad que se llama maratón la variedad que nos ponen en el mercado se llama maratón ¿saben por qué se llama maratón? porque lo resiste todo es capaz de resistir tiene tantas cosas que es que no le mete mano no encontrarán una hormiga dentro del maratón porque las hormigas dicen tatequín entra ahí que se lo coman estos entonces los omega 3 las isoflavonas estoy hablando de prevención no estoy hablando en el momento que tengo un cáncer todo incrementa porque claro la obesidad el hipotiroidismo los pesticidas ciertos medicamentos favorecen este el 16 el brazo inadecuado esta relación es muy importante esto bueno esto malo ¿de acuerdo? y encima no varía en ritmo circadiano y si no espero a que aparezca la primera lesión y si tomo decisiones pues voy a hacer propaganda nuestra se vienen a vernos ¿eh? y entonces ¿qué les haríamos nosotros? una buena historia clínica global un análisis sistémico con bioresonancia unas analíticas en donde vamos a determinar entre otras cosas qué vitamina B tiene o qué relación sin cobre tiene o los valores hormonales sus parámetros inflamatorios y una ecografía ductal de mama no la ecografía tradicional y le haríamos todas estas cosas ¿no? proteger evitar antes de porque fíjense en un paciente que le he cogido que tenía cáncer de mama y le hicimos este estudio sistémico determinamos todos estos componentes en rojo químicos en su cuerpo y relacionamos la presencia de este plaguicida con su cáncer de mama en un nivel que para nosotros tiene un valor y que no nos da tiempo a explicar ahora 3.800 entonces esto en parte nosotros determinamos que le ha ayudado a desarrollar ha ayudado no que lo haya producido y esto se puede tratar de limpiar pero imagínense que lo detectamos antes de que tenga el cáncer de mama y le avisamos le decimos cuidado que esto está incidiendo en sus células lo que hemos visto antes en la alteración cuidado hagamos cosas para que usted evite exponerse a esto y tratemos de limpiar a través de su hígado estos componentes ¿eh? no me da tiempo esto es una ecografía ductal nosotros la hacemos fíjense el dibujo tan bonito porque en la ecografía ductal lo que se hace es ver todo el ducto se pone como referencia el pezón y se empieza a girar alrededor de la mama como si fuera un sistema horario y claro veo todo el ducto no veo un corte veo esto es un ducto los ductos esto es mama esto es piel esto es mama y esto ya no es mama esto es músculo ven el ducto aquí ven aquí ven cuando me dicen me dicen es que eso lo he llevado a mi ginecólogo y dice que esto que que es la ecografía ductal de mama que esto es mentira digo a ver si leen más que es el problema que tienen que no leen ¿no? ecografía ductal de mama el que la descubrió Michet Tupo francés ya ha muerto pero yo tuve el honor de conocerle cuando tenía él casi 90 años ¿eh? este era un radiólogo francés que un día dijo pensando dijo dijo en vez de poner así el ecógrafo ¿por qué no lo pongo en forma natural? ¿no? y mira creó una nueva técnica así se ve un tumor rompiendo ¿han visto cómo rompe? anteriormente esto en la mamografía no se ve aquí sí y entonces es el momento de ir ahí sí que es prevención fase anterior carcinoma ductal in situ no 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 ruptura esto es una esto esto es una ectasia ductal el pezón está aquí esto es una cosa muy típica todo esto es epitelio que está influido hormonalmente y crece pero esto no es maligno ¿eh? esto sí que es una lesión maligna ha roto se va hacia arriba hacia la piel siguiendo los ligamentos de Cooper y tiene un halo inflamatorio alrededor en la mambo esto no sale pero aquí si sale es cuando hay que pinchar y a lo mejor resulta que solamente hay que quitar ese lóbulo como hacen en una técnica los italianos una pequeñísima incisión y sacan el pétalo y se acabó el problema lo están haciendo en otros sitios la vitamina C es todo un campo perfecto ¿no? hay muchísimos deben tener consumir vitamina C el ser humano no produce vitamina C consuman vitamina C y no estoy hablando de que se hagan zumos de naranja que no tiene vitamina C y mucha glucosa proinflamatorio vitamina D3 vigílense su vitamina D la vitamina D es protectora es una sustancia preomórfica bajé una revisión de internet hace poco 90 páginas para leerse de todo lo que hace la vitamina D ahora ha cambiado ha dejado de ser una vitamina es una hormona es una sustancia maravillosa si la tienes baja tienes peligros el fin bueno claro no les voy a decir que se hinchen a ostras porque depende de las ostras de donde vengan es muy importante la relación zinc-cobre muy importante el indoltre escarbinol si consumen esto por favor que sea ecológico por favor y no lo y no lo metan en la olla y lo pongan ahí porque claro se comen un estropajo ¿no? sí y termino hay unos individuos en Estados Unidos que estudian a los pacientes que de pronto sin hacer nada o haciendo cosas su cáncer diagnosticado desaparece llevan registrados casi 2000 se pueden ver en internet y ellos han dicho vamos a estudiar que hacen esta gente por cierto este fenómeno fue estudiado y publicado hasta el año 74 en el 74 dejan de publicarse estudios en las bases de datos médicas justo cuando Richard Nixon lanza el proyecto de la lucha contra el cáncer no digo no digo que esté relacionado digo que me parece curioso ¿no? y entonces ¿qué estudian? ¿qué hacían esta gente? y esto a los que tenían un tumor si lo hacían y se les quitó no digo que pase a todos porque no lo hacemos todos cambios en la dieta tomo el control de mi propia salud dejo guiarme por la intuición a veces que es muy lista ¿no? es un tipo de conocimiento empleo suplementos nutricionales y fitoterapia adecuada y asesorándome con profesionales no por mi cuenta y en cualquier sitio libero emociones reprimidas facilito las emociones positivas acuérdense de lo que decía Galeno depresión bilis negra también cáncer incremento el apoyo social profundizo en la espiritualidad el que cada uno tenga no estoy diciendo cual y tengo motivos para vivir estas nueve eran comunes a todos ellos de 75 cosas distintas que habían hecho no me da más tiempo gracias aplausos 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 aplausos